Disfrutando de un en vivo más del Campeonato Nacional de Karaoke 2021 Y como de costumbre, que siempre lo halagamos, estamos en este bellísimo lugar Mirador América, en el Llano de Alajuelita Disfrutando de esta hermosa vista que ustedes pueden contemplar aquí atrás, ¿verdad? Un lugar hermoso para venirse a compartir en la familia Ellos siguen todos los reglamentos del Ministerio de Salud para que usted venga en un ambiente seguro A compartir, a comer rico, a escuchar buena música Y con un personal que siempre está atento para colaborarnos Así que cordialmente invitados a estar viniendo hasta el Mirador América Y bueno, hoy nos llenamos de estrellas como de costumbre Es un honor para mí poder ser parte de y presentar artistas como los que tenemos en esta hermosa noche Así que usted no se despegue de acá porque se vienen muchísimas sorpresas Además de que tenemos los premios como de costumbre La cenita aquí en el Mirador América, la pasantía en Walibú Que son cosas que usted no se puede perder, mi amiga y mi amigo Y bueno, los artistas se los vamos a ir presentando poco a poco Pero vamos a pedirles a todos allá en casita Que estén compartiendo el en vivo, mi gente Para alcanzar más personas, para que puedan participar Para que puedan ser parte de esto tan bonito que estamos viviendo semana a semana Le enviamos un fuerte abrazo y un saludo a José Que no está acá en el país, pero que lo queremos mucho Y que nos está haciendo mucha falta Esperamos que vuelva pronto con bien Y bueno, agradeciéndole desde ya a Teto en Controles Que él es el que hace la magia posible y siempre nos está aquí colaborando Y él está en todas, más que uno, ¿verdad? Y bueno, les comento Para ir por la cena En este hermoso lugar Para que usted se la pueda ganar Usted tiene que estar Anotando todo lo que le vayamos diciendo, ¿verdad? Para comenzar Para que usted venga por la cena El premio de esta semana Usted tiene que estar muy atento Al video que Teto va a estar pasando Que es el primer videito de la noche Vamos a estar escuchando un dúo Luizga junto a Rebo Como revolución A Rebo Y vamos a estar escuchando la canción Hola Soledad Así que Teto, suéltanlo por ahí Me da amor a mi vida Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digan nada Es tan grande mi tristeza Ya conocen mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso yo estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ve que vamos a charlar Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso yo hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Hola Soledad Esa noche te esperaba Y aunque no me digan nada Es tan grande mi tristeza Ya conocen mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad